En particular, que a mí me dejó bastante inquieto, Jorge Arbeláez, que es un músico quien seguramente muchos conocen, se acercó a uno de mis hermanos y le dijo, oye, yo supe que tu hermano Luis Gabriel publicó un libro sobre Mario Genestrosa, que es la famosa compositora del Cafetero, ese pasillo que muchos hemos escuchado aquí en Colombia. Pero Jorge Arbeláez le comentó a mi hermano que él estuvo en unas fiestas en la provincia de Guanacaste, en Costa Rica, y que en esas fiestas escuchó la música que todos reconocemos aquí como El Cafetero, pero en Costa Rica no lo llamaban El Cafetero, ni mucho menos lo atribuían a Mario Genestrosa. Allá en Costa Rica y puntualmente en la provincia de Guanacaste, cada año en las fiestas sonaba este pasillo, pero el nombre era El Hombre Macho, y el compositor o cantautor también a quien lo atribuían, se llamaba Adán Guevara Centeno. Entonces voy a aprovechar esta sesión para contarles un poco el porqué de ese dilema y qué fue lo que resultó también de los complementos a mi libro después de haberlo publicado, a partir de esa inquietud. Voy a partir de dos conceptos en particular, género y transnacionalidad. Ya voy a explicar por qué entre Colombia y Costa Rica. Cuando surgió esa inquietud de qué pasaba detrás del Cafetero y del Hombre Macho. Obviamente mi primera tarea era, tal vez, ver cómo resolvía el dilema porque yo ya había publicado un libro sobre ella, y por supuesto en ese libro de hecho un capítulo entero se lo dedicaba yo al Cafetero, una obra que la hizo tan famosa en su momento. Pero ahora me correspondía ver cómo yo podía rastrear algunas fuentes que me permitieran corroborar si en efecto las referencias más tempranas eran de Mario Genestrosa en Nariño, o si había referencias tal vez aún más tempranas de Adán Guevara Centeno y de su Hombre Macho en Costa Rica. Entonces fui a Pasto entre tantas veces que he regresado por supuesto para investigar y documentarme sobre estos compositores, y empecé a buscar particularmente en esta revista que ustedes ven ahí, una revista que se llamó Ilustración Nariñense y que se publicaba desde los años 20 y por varias décadas en esa primera mitad del siglo. En la Ilustración Nariñense me llevaba la atención que constantemente la figura representativa de la portada eran mujeres, pero no Mario Genestrosa, sino mujeres a quienes Ilustración Nariñense destacaba por ser o reinas de belleza de algún concurso local en Pasto o en Ipiales o en alguna otra ciudad del departamento de Nariño, o por ser las esposas de algún político importante en la región, de algún ingeniero destacado, etc. Entonces, toparme con esas revistas me llevaba a mí desde el inicio a una reflexión sobre cuál era esa proyección en torno a las mujeres en las revistas que tenían que ver con cultura, política y realidad regional, no sólo de Nariño, sino del suroccidente colombiano. Esta revista circulaba en Nariño, Cauca y Valle del Cauca principalmente. Colombianidad. Entonces, al menos en esta fuente, se asocia como un concepto desde las ciencias sociales que se entiende como la construcción de nociones, subjetividades y prácticas en torno a la identidad nacional. Pero siendo nariñense y hablando de compositores nariñenses no era suficiente hablar de colombianidad. Tenía que hablar, por supuesto, de ecuatorianidad. Entonces, en esta fuente de Sinar de, por ejemplo, se definía ecuatorianidad a partir de tres ejes. Uno de ellos, trazar una vía para la cohesión nacional, muy similar al concepto de colombianidad que veíamos antes. Otro, valorar una identidad común que reúna a todos los ecuatorianos. Y uno más, definir la nación no sólo como una asociación de intereses, sino como una comunidad cultural con personalidad y destino propios. Cuando yo publiqué mi segundo libro, el de Luis Enrique Nieto, yo seguí un poco con este dilema de la binacionalidad en un contexto fronterizo como el de Nariño. Es decir, esta reflexión frente a qué tan colombianos nos sentimos los nariñenses a través de nuestras manifestaciones culturales, nuestro acento, nuestras costumbres en general, y qué vínculo guardamos también con los ecuatorianos. Pero entonces, si de nacionalismos se trata, tanto colombianidad como ecuatorianidad son conceptos que merecen una deconstrucción. Entonces, aquí cito textualmente uno de los párrafos de ese segundo libro, en el cual digo ambos conceptos merecen una deconstrucción cuando se trata de reconocer la diversidad multiétnica y cultural de una nación. Más aún si se examinan los contextos históricos y políticos que han obligado a los habitantes de una región específica a cuestionar su sentido de pertenencia y arraigo. Tal es el caso del pueblo nariñense. Alguna vez yo estaba presentando esta ponencia o parte de los resultados de esta investigación en el congreso que tuvo lugar en La Habana, Cuba, hace un par de años, de la Asociación Internacional para los Estudios de Música Popular. Y alguien en el público levantó la mano y me dijo es interesante lo que estás mencionando sobre binacionalidad, pero teniendo en cuenta justo esta deconstrucción que propones, es hora de hablar de transnacionalidad. Entonces eso me llevó por supuesto a acoger esa sugerencia y abordar el concepto de tal manera que es lo que hoy vengo a exponerles a ustedes a partir de las nuevas inquietudes que se han presentado en este sentido. Más allá de entender la diáspora transnacional como un fenómeno resultante de desplazamientos humanos, conviene entender la circulación de la música como otra forma de migración. Uso este concepto para ejemplificar que cuando se trata de entender músicas latinoamericanas y de qué pasó con el cafetero de Maruja y Néstorosa y con el hombre macho de Adán Guevara en Costa Rica, es necesario reflexionar sobre transnacionalidad reconociendo que las músicas de nuestro continente han circulado de muchas maneras. Y esas diásporas no sean solamente porque un grupo de músicos viajó más allá de las fronteras de Colombia, como sucedió en su momento por ejemplo con la lira colombiana de Morales Pino, sino que también la circulación de los mismos discos o de las mismas partituras son formas migratorias, son formas en las cuales la música va trasladándose de un lugar a otro. Cito a Ana María Ochoa en ese sentido cuando ella dice que el relato de la autenticidad en la música sirve para movilizar nuevas sensibilidades, pero al mismo tiempo se utiliza como bandera para justificar nuevas formas de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno habla de cómo esas músicas pasan las fronteras y hay una diáspora de manifestaciones culturales por toda América Latina y por el mundo, a veces eso problematiza los discursos de nacionalismo y de regionalismo que se han dado en cada lugar. Por ejemplo, cuando decimos que el bambuco es un género musical colombiano, como si eso fuera delimitable con una frontera política, ¿cierto? O decimos que la cueca es chilena, el tango es argentino o uruguayo. Siempre esas afirmaciones llevan a legitimar un sentido patriótico, un sentido nacionalista, pero desobedecen a esa reflexión que nos obliga también a pensar más allá de las fronteras. Y cuando se trataba de Meriño, cuando se trataba de Pasto puntualmente, pues eso me llevaba a generar distintos análisis en torno a eso. Y buscar fuentes incluso más viejas que la del año 33 que les mencionaba, para rastrear esos discursos de lo que es pastuso, lo que es meriñense, lo que es colombiano y qué papel juega eso en la transnacionalidad. Esta fuente, por ejemplo, del siglo XIX de José María Vergara, rezaba lo siguiente con respecto a distintas regiones de Colombia y este párrafo con respecto a los meriñenses. El pastuso no se parece a ningún grenadino o colombiano en nada. Acento, inclinaciones, comercio, vestido, costumbres, todo en él es ecuatoriano. Las necesidades de la política fijaron un mal índero geográfico. El Guaytara, que es el río que divide con Ecuador, es una línea artificial. El verdadero límite está en el Patía, que nos divide con el Cauca. El pastuso cultiva la agricultura y las artes, es fabricante y pintor, no es poeta, ni orador, ni escritor. Y en el periódico El Tiempo, en el año 1927, salía, por ejemplo, este mapa de Colombia. No vemos el sur, digamos, si vemos sur-occidente, llegamos hasta Popayán y era la manifestación también política en la cual se decía, vamos a comunicar las ciudades de Colombia a través del nuevo sistema de carreteras, pero no estaba contemplado pasto, ni mucho menos impiales. Si íbamos por la región andina al sur-occidente, llegábamos hasta Popayán. Entonces, esto como contexto me llevaba a mí a analizar lo que sucedía con estos compositores que yo quería profundizar, uno de ellos, Maruja y Néstor. Cuando yo escribí este libro, lo dividí en cinco capítulos. El primero de ellos me permitía hablar de las influencias que ella tuvo, de algunas confrontaciones entre música popular y música académica que ella tenía en sus dilemas como compositora, y de un concepto que Carlos Vega, un psicólogo argentino, propuso en los 60, justamente para conciliar esa polaridad entre lo académico y lo popular, que fue el concepto de mesomúsica. Cuando abordaba yo el análisis de aquellas obras que hicieron que Maruja y Néstorosa fuera una compositora tan versátil, más allá de su pasillo cafetero, pues fui encontrando referencias muy distintas. Por ejemplo, este Ave María, en el cual ella sigue un poco ese esquema tradicional de la escritura académica europea para una voz lírica y un acompañamiento pianístico con una mano izquierda arpegiada, pero le da su toque regional con la dedicatoria, ¿cierto? Dedicada a Nuestra Señora en las bajas, el famoso santuario en las cercanías de Ipiales. Otras obras de corte mucho más personal, como esta dedicada a su papá Roberto Néstorosa, muestran también lo precisa que ella era en su articulación en la escritura. Esto es una edición digital que yo hice, pero la partitura original manuscrita tiene cada uno de los detalles que podemos ver ahí en términos de sus grandes arpegios, sus rangos de dinámica, etc. Es decir, era una compositora que realmente se tomó muy en serio la escritura precisa de sus composiciones. En un segundo capítulo yo seguía abordando la reflexión sobre lo popular y lo académico. Ella, por ejemplo, escribió distintos valses y entre esos valses, algunos categorizó como valses criollos, de hecho lo usaba en diminutivo, decía valsecito criollo, versus otros que ella llamaba valses vieneses. Los primeros seguía el modelo del vals criollo ecuatoriano y peruano. En la segunda categoría seguía mucho ese modelo de Johann Strauss y de los grandes valses orquestales también reducidos para el piano. Hubo un tercer capítulo en el cual, como les decía hace un momento, me dedica exclusivamente al cafetero, porque ese pasillo sencillamente se grabó tanto y se sigue grabando que me llamaba la atención. Después de hablar de Pasto como una idiosincrasia que era aparentemente tan distinta al resto de Colombia como en la cita de Vergara, me parecía muy curioso que una composición de una pastusa precisamente se hubiese convertido en un emblema nacional tan temprano en el siglo XX. Entonces eso lo analizaba yo en este capítulo. Pero luego me llega esa noticia de que Jorge Arbeláez escuchó en Guanacaste que este pasillo al parecer tenía otro autor. Y eso me pone a mí en un problema enorme frente a lo que yo ya había publicado en este libro. Entonces le escribí a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica. Les planteé el dilema y a ellos les interesó mucho profundizar entonces entre la Universidad Javeriana para la cual trabajo y la de Costa Rica se logró una colaboración que me permitió viajar a San José para empezar a documentarme sobre qué era lo que estaba sucediendo detrás de ese pasillo. Entonces busqué la información relacionada con este señor, Adán Guevara Centeno. Las dos estrofas que ustedes ven ahí son las primeras de esa letra asociada con la misma música del cafetero de Marujen Estrosi. Yo soy un hombre macho de verdad. Me baño en el trabajo con sudor. Le doy a mis amigos la amistad y para una cholita tengo amor. Al hacha y al machete soy galán. Trabajo en el corral y cebollar. Y no hay otro hombre que me pueda machucar. La fuente más temprana que yo encontraba en San José de Costa Rica frente a este pasillo data de 1953 de Nicoya que es precisamente una municipalidad en la región de Guanacaste al noroccidente de Costa Rica. En mi libro hice por supuesto la transcripción del cafetero de Marujen Estrosi. Esa es la partitura que yo tenía ahí a partir del manuscrito. Voy a poner un fragmento para que la escuchemos a ella misma tocando. Y es interesante que claro, armónicamente no cambia en nada. Melódicamente sí, pero porque la prosodia del texto de Arán Guevara lo pide. Es decir, había ciertos momentos en los cuales las palabras exigían algunos cambios. Entonces veamos ahí. Esa es una versión costalizante. Mujeres en la música en Colombia, el género de los géneros. El concepto de género, así como el de transnacionalidad, era importante utilizarlo como base para esta reflexión y para este discurso. Y ellas, por ejemplo, en la introducción de ese libro, definían género desde dos perspectivas. Género como clasificación de un estilo musical, por ejemplo, popular versus música culta. Y género como una construcción cultural en torno a la feminidad, la masculinidad, u otras nociones de identidad, corporeidad y comportamiento. Para mí era muy interesante trasladar esta reflexión al estudio que yo estaba haciendo sobre el cafetero, el hombre macho y Marugina Estrosa. Pero más allá de que una obra que se convirtió tal vez en la representación más famosa de una mujer compositora nariñense como lo fue el cafetero, que llegó a ser incluso un ícono de la música nacional. Y que esa misma obra fuera la representación de la figura del hombre macho en Guaracaste, Costa Rica, yo quería identificar eso en otras composiciones de la misma Estrosa. Me encontré, por ejemplo, con que ella compuso cuatro tangos, y tan temprano como la década de los 30 y 40 fue cuando ella los escribió. Digo tan temprano porque incluso en los estudios de Carolina Santa María, que ha sido tal vez una de las hermosicólogas que más han profundizado en la historia del tango en ciudades como Medellín, no es común encontrar en la primera mitad del siglo XX mujeres compositoras en este libro. Entonces, que Marujín Estrosa lo haya hecho en pasto es algo que efectivamente llama la atención. Pero más aún llama la atención que en sus letras, porque las letras también son de su autoría, ella utiliza género masculino. Entonces, si leemos ahí, ¿por qué sus cosas así? Sabiendo que mi amor confiado, te entregué con todo mi corazón. Terminando solo, muy solo, con mi dolor, no solo.